Hola Gemini, soy Luna y Ascendente, te habla Luna Tarot en esta ocasión haciendo la tirada para el mes de septiembre Si lo que digo no tiene resonancia contigo, busca el video de tu signo lunar y ascendente Entonces yo veo aquí que tú tienes el juicio Fíjate, yo veo que hay una persona en la vida tuya que tú habías dejado en el olvido Es decir, que tú habías dado todo por finalizado O sea, tú dejaste a esta persona atrás, le diste por muerto y enterrado Y yo siento que esta persona va a resurgir del inframundo, del más allá Va a resucitar en la vida tuya y te va a contactar O sea, yo siento que esta persona te va a llamar Y yo siento también que tú vas a tener que tomar una decisión final en cuanto a este individuo se refiere O sea, o tú le das otra oportunidad Ya se borró mi cuenta nueva con esta persona O tú definitivamente le das la espalda Pero yo siento aquí que tú vas a dar un último vistazo al pasado En este mes Tienes aquí el 2 de espadas Así que yo veo que tú vas a estar en un dilema Porque por una parte tú vas a querer proteger tu corazón, tus emociones, tus intereses Y por otra parte tú vas a sentir como un poco de empatía por este individuo O sea, tú te vas a encontrar entre la espada y la pared Algunos de ustedes inicialmente como que ignoran a esta persona O sea, como que fingen frialdad, indiferencia Especialmente si esto fue alguien que tú bloqueaste O esta persona te bloqueó a ti O simplemente dejaron de hablarse O sea, como que esta persona estuvo fingiendo que tú ya no existías O que nunca te conoció O algo por el estilo ¿Ok? Así que tú tienes un dilema Tienes aquí el 6 de oros Y este es tu obstáculo Para esta posible reconciliación tuya Mira, yo siento Que este individuo va a tener una actitud De que Tú le debes Tú le debes algo O sea Es como si esta persona te está contactando a ti Con una actitud De De que quiere algo a cambio de O sea, está esperando recibir algo a cambio de Así que interesante Porque O sea, lo que yo siento es como Es como que si yo te dejo de hablar a ti Te ignoro o te bloqueo Y después Te hablo de nuevo Pero Tengo esta actitud De que Es un favor El que yo te estoy haciendo a ti ¿Ok? Tienes aquí el 7 de espadas Mira, yo siento que La base de tu situación Es una de Secretos ¿Ok? O sea, yo siento que este individuo Es muy elusivo Muy misterioso Muy enigmático Es alguien también que podría estar ocultando algo Es alguien que Te pudo haber estado Espiando O sea, es alguien que pudo haber estado Investigándote Siguiéndote tus pasos Aunque sea únicamente por internet Pero Es alguien que ha estado Monitoreándote Desde lejos ¿Ok? Tienes aquí el pasado Reciente O con este individuo El 5 de espadas Así que yo veo que Este era alguien que estaba jugando Un juego mental pesado contigo Esto pudo haber sido alguien que considera Que el fin justifica los medios Puede ser una persona también Verbalmente Intensa O sea Algo que ver con palabras Diseñadas para Ofender Puede ser alguien Que quizás Quizás no No sea verbalmente Abusivo contigo De frente Pero Puede ser que lo sea A espaldas tuya Tienes aquí El 9 de bastos En tu mente Así que yo veo que Tú vas a estar a la defensiva Totalmente O sea Yo siento que Tú le tienes Rencor Y hay una enorme Desconfianza O sea O sea Yo siento que Tú vas a estar Muy escéptica O escéptico Y se te ve Que vas a estar Muy alerta Así que Realmente Lo que sea Que haya pasado Con esta persona Es algo Que tú Lo tienes Fresco En tu memoria O sea El hecho Que te contacte De nuevo Es como que Te recuerda Todo lo que Ocurrió Con él o ella Tienes aquí La luna Así que Lo que yo siento Con la luna Es esta energía Aquí De misterios Secretos De esta persona No ser del todo Lo que parece ser O sea Para algunos De ustedes Yo siento que Tú no conoces A esta persona Tú no sabes Todo Acerca de él O ella Y de ser así O sea Que este es alguien Que Tú no conoces Él o ella Se considera Que tú no sabes Quién es Él o ella O sea Esa es su actitud Realmente También puede ser A la inversa O sea Puede ser tú Que considera Que esta persona A ti no te conoce O sea Que esta persona No sabe Nada Acerca De ti De quién Realmente Eres tú Y no que tú seas Una persona Deshonesta O que tú seas Una mentirosa Un mentiroso Simplemente Esta persona A ti no te conoce Quizás Cuando tú estuviste Interactuando Con él o ella Tú tenías Un mecanismo De defensa Desde el principio O sea Tenías Tenías como Una muralla Y tú pudiste Haber Ocultado Ciertos Detalles De la vida Tuya Así que Esta persona A ti no te conoce Ok Pero De que hay Como un elemento Aquí De Desconfianza De Desinformación O falta De información De Alguien Que Como que Está ocultando Algo O nunca Se dejó Conocer Y luego También Este individuo Con una actitud De que tú Le debes Algo O está Esperando Algo A cambio O sea Hay como Una energía Un poco Intensa Aquí Tienes El Rey De espadas En cómo Te ves tú Y tú Podrías Estar lidiando Con un signo De aire Al igual Que tú Géminis Acuario Libra Sol Luna Ascendente O este eres tú Si este eres tú Yo siento O sea Yo te batí Como con una capucha Ok Yo te batí Encapuchada O encapuchado Así que puede ser Esta persona Que a ti No te conoce No sabe Con quién Está lidiando O sea Hay algo Que tú nunca Le contaste A lo bella No sé Si es Que tú Ya tienes Una relación O si es Como que Tú pudiste Haber estado Ocultando Algo Referente A tu dinero O sea Quizá esta persona No sabe Realmente En qué es Que tú Trabajas A qué Realmente Tú te Dedicas O sea Cuál es Tu Estatus O sea Hay un aspecto De ti De tu Personalidad Que tú Estás Manteniendo Secreto Y esto Y esto Es algo Que tú Estás Haciendo De manera Bastante Deliberada O sea Es como Una estrategia De todas formas A ti Se te ve Operando De manera Bastante Racional Lógica Desapegada O sea Se te ve Como que Para ti Esto es Un juego De ajedrez Y En definitiva Yo siento Que tú También Te vas A estar Comunicando De manera Muy Directa Muy Tajante O sea Yo no siento Que tú Vayas A endulzar Nada A esta Persona Es como Que tú Vas A Elaborar Bien Tus Palabras El oye Aquí Tiene El Cuatro De espadas Así que Yo veo Que esta Persona Ha Estado Muy Pensativo O sea Ha estado Reflexionando Ha estado Procesando Ha estado También Como Esperando Ok Esperando El momento Oportuno O sea Es como Si esta Persona Ha estado Investigándote Y ha estado Esperando El momento Correcto Indicado Para Contactarte O sea Algo así Como que Esta persona Está esperando La calma Después De la Tormenta Para Ponerse En Contacto Contigo Pero yo Siento Que este El ojo Del ciclón Honestamente O sea Cuando esta Cruzando El ojo Del ciclón Aparenta Que Ya Pasó Pero Realmente Es ahí Como cuando Empieza La parte Dos Del asunto Tienes Tienes Aquí El mundo Y ese Es tu Consejo Así Que tu Consejo Déjame Dices Que Lo que Sea Que haya sido Esta lección De vida Para ti Ya Tú Te la Sabes O sea Yo siento Que no hay Nada Nuevo Que tú Puedas Aprender En cuanto A lecciones Se refiere Sino Que Eso Es un Capítulo Una Prueba Superada Para ti Y Tienes Aquí El rey De oros Finalmente Y este Es un Signo De Tierra Tauro Capri Virgo Sol Luna Ascendente Una Persona Que Es así Bastante Responsable Bastante Disciplinada Trabajadora Una Persona Fiable Una Persona Respetable Puede Puede Ser Una Persona Un Poco Obstinada O Terca Y Yo siento Que este Signo De Tierra Está Jugando Un Papel En Todo Esto O sea O este Signo De Tierra Es la Persona Que A ti Te Contacta O Esta Es La Persona Con La Cual Ya Tú Tienes Una Relación O Esta Es La Persona Con La Cual Este Otro Individuo Ya Tiene Una Relación O sea Hay Un Signo De Tierra Porque Me Sale Aquí Como Resultado Final Para Ti Y Mírate A ti Aquí Sota De Espadas O sea Lleva Tierra Y Aire O sea Puede Haber Un Asunto Aquí Que Tú No Te Fías De Este Signo De Tierra O sea Con Esta Persona También Se Te Ve Muy A Defensiva Como Alerta Tienes la estrella Yo siento A ver Si este signo De Tierra No Tiene Nada Que Ver Con Este Tumulto Que Tú Tienes Aquí Yo siento Que Esta Persona Es Alguien Genuino Aunque Sea Una Persona Con La Cual Tú Puedas Mantener Una Amistad Platónica Me Sale Que Esta Persona Es Alguien Que Tiene Es Como Alguien Que Es Buena Gente Buena Fe Ok Así Que Tú Sabrás Quien Es Este Individuo Definitivamente Tienes Una Energía Fuertísima De Aire Aquí Para Una Minoría De Ustedes Podría Ver Tal Vez Un Signo De Fuego O Una De Esta Gente Tiene Fuego En Su Carta Astral Entonces Vamos A Ver Cuál Es Tu Consejo Géminis Bueno Te brincó Que sigas El conejito Blanco Que la curiosidad Encuentra La oportunidad Entonces Fíjate Lo que yo siento Aquí Con eso De Seguir El conejito Blanco Es Que A ti Se Te Va A Presentar Una Oportunidad Ok Y tú Te vas A Encontrar En El Dilema De Si Tú Aceptas Esta Oportunidad O Tú La Dejas Pasar Pero De Que Esta Situación Va A Producir Alguna Especie De Tumulto O Cambio En Ti O En Tu Vida Va A Ser Así Ok Y Luego Tienes Aquí Centrarte Volver A La Realidad Y Volver A Casa Bueno Tú Puedes Estar Enfocándote Mucho En Tu Conseguir Una Oportunidad Para Tu Centrarte En Cuanto A Tu Situación Residencial Se Refiere Y Yo Siento Que Tú Vas A Conseguir Una Buena Oportunidad Para Tú Hacer Que Tu Casa Se Sienta Como Un Hogar En El Sentido De Que Tú Puedes Obtener Aquí Próximamente La Oportunidad De Tú Mudarte O De Tú Decorar Remodelar O Sea De Tú Hacer Algo Importante En Cuanto A Tu Casa Se Refiere O De Tú Podrías Conseguir La Oportunidad De Mudarte En La Casa Ideal En La Casa De Tus Sueños O El Apartamento Ideal El Apartamento Que Tú Siempre Adquirido Ok O Sea Esa Oportunidad A Ti Se Te Va A Presentar Si No En Este Mes En Un Futuro No Tan Lejano Pero Tú Vas A Lograr Echar Raíces En Una Casa Idónea O Tú Vas A Lograr Mejorar La Casa Que Ya Tienes Ok Entonces Eso Es Todo Para Ti Muchísimas Gracias Bye Bye